La verdad que unas expectativas lindas, con muchas ganas de arrancar con todo. Obviamente hay que ponerse bien físicamente, conocer a los compañeros. Y una vez que esté todo ok, que esté el papelerío también, el transfer, una vez que esté todo bien, tratar de ya arrancar con todo. Cuando llegó la posibilidad de América de Cali, su agente le dijo que existía esa ventana de llegar al conjunto Escarlata. ¿Qué fue lo que primero pensó? ¿Qué fue lo que primero se le vino a la mente, Matías? No, la verdad que apenas surgió lo de la América, no dudé. Es un club muy grande, con mucha historia. Obviamente el jugador quiere estar en esos clubes. Entonces, gracias a Dios se pudo solucionar todo el tema del papelerío, todo el tema del contrato y nada, ya estar acá y ahora disfrutar y tratar de dar lo mejor en el club. ¿Cómo se describe adentro en la cancha? Y su ficha técnica, por favor, para que lo vayan referenciando los televidentes y por supuesto los hinchas de los Diablos Rojos. Soy un jugador extremo derecho, soy zurdo, me gusta jugar por ese lado. He hecho partidos jugando de enganche, volante interno. Me gusta tener la pelota, tratar de darle juego al equipo, asistir a un compañero y obviamente tratar de hacer goles. Buenos días, un abrazo, muchísimas gracias y muchos éxitos desde estos micrófonos, por supuesto de antemano con América de Cali. Bueno, muchas gracias y hasta luego.